Shakira sabe lo que hace señores y su reciente indirecta es prueba de ello Y es que por si no lo sabían, hace tan solo unas horas la cantante posteó una foto suya en sus redes sociales Donde se puede apreciar el contraste en su rostro, además de su notable belleza Pero lo que más llamó la atención fue la inocente descripción de la barranquillera donde escribió Charoscuro Causando la reacción inmediata del público y no solo eso Sino que sigue facturando señores, porque tan solo la foto ya acumula unos 2.224.610 likes Siendo un ingreso extra para la Chaki Aunque el público se lleva preguntando desde hace rato por qué sigue mandando indirectas Y se sabía que el estreno de TQG representaba el cierre de este ciclo Bueno, ahí te va la respuesta El charoscuro es una palabra de origen italiano que se puede traducir al español como claro oscuro Y si ves la fotografía de Shakira, es evidente que el selfie está tomado utilizando esta técnica Aprovechando las luces y las sombras, esta técnica crea un fuerte contraste entre elementos iluminados y ensombrecidos Para destacar mejor ciertas figuras Ella va a lanzar algo así Pero como sabe que la gente es novelera Pensó que esto llamaría la atención por llamarse Charoscuro Algunos piensan que no superó su situación Yo pienso que ella es muy inteligente y quiere seguir facturando Pero, ¿tú qué opinas? Por otro lado, si lo relacionamos con el reciente tema que planea sacar con Manuel Turizo de título Copa Vacía Este post podría representar un gran impulso para el esperado tema Recordemos que la letra tiene un picoso mensaje Hace rato tengo sed de ti Y no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía Y es que según información del diario El Nacional de Cataluña Existen rumores de que la cantante tendría un nuevo novio después de su dolorosa ruptura con Piqué Y no solo eso Sino que el beso que protagonizaría Shakira y Turizo en el tema Se dice que también formaría parte de este romance Eso sí Solo son especulaciones No se han mostrado imágenes de este supuesto momento en el video Por cierto, antes de irme Te invito a que te enteres Como Natalia Alcocé recibe fuerte noticia de su embarazo Aquí te lo dejo